para desarmar estos se sacan por los tornillos, 4 tornillos, donde van, va una cámara, 1, 2, 3, 4, y luego se salga de acá, que es 5, sacamos esto, y este también tiene un agarre de acá, bien, sacamos, y luego esto sale, sale de acá, y acá tiene como una especie de grapitas abajo, las grapitas, ahí está, ya salió, cuál está mal, mira el agarre de acá, ves, y acá está, mira, mira, y eso es lo que está causando, cuando esto sigue,